Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y decenas de familias del municipio de Sandimas, Durango, están incomunicadas. Esto debido a que los caminos han resultado afectados por las lluvias de los últimos días. La zona que presenta más daños en infraestructura es la que va de Limón de Villa Corona, muy cercano a Sinaloa. Puentes y carreteras están intransitables. Autoridades ya trabajan en la región para reparar los caminos. Pero tampoco, tampoco deja de llover en Yucatán. Los cuartos han permanecido cerrados a la navegación. Al oriente del estado también hay calles y comunidades inundadas. De acuerdo con Protección Civil, esto se debe al sistema de vientos, conocido como la vaguada, que se asoció con la onda tropical número 31. Y la Comisión Nacional del Agua alertó que la depresión tropical 18E, que se formó esta mañana, desde este miércoles, en el Océano Pacífico, va a generar lluvias fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. El organismo informó que el fenómeno meteorológico se localiza a 510 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. El sistema presenta vientos máximos de 55 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.